Estamos recorriendo la Plaza Emprendedora y nos encontramos con el stand de Andrea, que tiene unas cosas muy pero muy lindas. Hola Andrea, buenas tardes y gracias por recibirnos. Gracias, buenas tardes. Acá estamos. Contanos un poquito sobre los productos que estás ofreciendo en tu stand. Bueno, nosotros somos Remadeco, hace poquito que estamos, y hago todo lo que es artesanías en cemento, cuencos de cemento, macetas, y también trabajo lo que es la madera. Tengo decoración para la casa en cuadros, todo para la decoración, digamos. De todo un poco. Bien, genial. Te pregunto, bueno, además de los productos que tenés acá, si alguno te pide, no sé, alguna decoración especial, algún nombre para un comercio, ¿se puede pedir eso? También, también se puede hacer y también hacemos souvenirs para casamiento, todo lo que es decoración, sí, sí. La verdad que sí. Me gustaría preguntarte, bueno, si tenés alguna página web donde te puedan contactar, además de la Plaza Emprendedora. Sí, sí, tenemos la página que es en Instagram, que se llama Rema y en Bajo Deco. Estamos en vivo para Salto en la Noticia y también, por supuesto, para Ether 98.9, y nos encontramos con Salto 3D, momento de productos en tres dimensiones, y vemos un montón de opciones muy, pero muy lindas. Gracias por recibirnos, chicos. Bueno, contanos un poquito de los productos que estamos ofreciendo. Ya, nosotros hacemos muñecos y figuras en 3D, desarrollamos juguetes, si quieren pasar y venir y ver, hay muchas opciones para los chicos, para la gente grande, para la gente que juega a los videojuegos, o sea que, disponible para ustedes. Le pregunto, si uno tiene la posibilidad de pedirte algo en especial, que ya no tenés armado en lo que es la línea de ustedes, ¿se puede pedir, por ejemplo, algún soporte para alguna GoPro, para un celular, algo en especial se puede también pedir? Hay cosas que se pueden fabricar, hay cosas que no se pueden fabricar, por el tipo de variedad de plástico, pero lo que podemos hacer, siempre lo hacemos, lo desarrollamos, y sí, se lleva a cabo, claro que sí. Vemos un montón de opciones muy, pero muy lindas, un stand súper completo, y además, bueno, nos gustaría que nos cuentes dónde vamos a poder contactarte en las redes sociales. En redes sociales es Salto 3D, así lo encuentran en Facebook, y en Instagram igual, Salto 3D. ¿Podés dejar algún número telefónico, para que también, si querés, línea WhatsApp, para hacer consultas y demás? Solamente lo manejamos a través de las redes, no tenemos un móvil ni un WhatsApp, o sea que ahí manda, nosotros respondemos, claro. Chicos, y por ejemplo, si alguno quiere encargar alguna especie de letrero para un comercio y demás, ¿se puede realizar? Depende de las dimensiones y el tamaño, estamos limitados por las impresoras, pero sí, se puede hacer, sí, se pueden hacer muchas cosas. Lo importante es que ustedes siempre están ahí atentos a las consultas para poder asesorar a todos los clientes. Chicos, seguimos recorriendo el stand, los felicitamos por todos los productos, son muy, pero muy lindos, seguimos compartiendo con todos los televidentes las imágenes, y les deseamos muy buenas ventas. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, seguimos recorriendo un stand más de la Plaza Emprendedora, y bueno, nos encontramos con la propietaria de este stand, que hoy está con Melitonios, así que muy, pero muy feliz cumpleaños. Muchas gracias, gracias Gastón. Bueno, nos gustaría que nos cuentes un poquito, vemos un montón de opciones, acero quirúrgico, bueno, hay un montón de cosas que es mejor que vos nos cuentes sobre lo que vamos a poder encontrar en tu stand. Trabajo lo que es billú y lo que es acero quirúrgico. Hace ocho años que lo hago, empezó como una terapia y terminó en un emprendimiento. Amo lo que hago, y bueno, es una manera de expresar lo que armo. Bueno, contanos un poquito, si además tenés unas redes sociales, donde además de encontrarte en la plaza para comprar acá, lo pueden hacer, te pueden encargar durante las redes sociales también. Sí, tengo en Facebook e Instagram, Susurros del Ángel. Bueno, te agradecemos muchísimo. ¿Primera vez que venís a la Plaza Emprendedora? No, no, ya hace, hará dos años que estoy viniendo. Soy nueva, dentro de todos los que están en la plaza, yo soy una de las más nuevas. Pero bueno, lo amo, me encanta. Por eso estoy acá el día de mi cumple. Bueno, que sigas disfrutando de tu cumpleaños y gracias por recibirnos. Que tengas buenas vendas. Gracias a ustedes.